Súbeme al radio Traime el alcohol Súbeme al radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traime el alcohol, que quita el dolor Y bajo por toda la luna y el sol Súbeme al radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traime el alcohol, que quita el dolor Y bajo por toda la luna y el sol Ya no importa nada, ni el día ni la hora Si lo perdido todo, me sacan las sombras Yo juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Llega la noche y el mundo contenta Te juro que quiero, te levanta tu puerta Y va pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme al radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Traime el alcohol, que quita el dolor Y bajo por toda la luna y el sol Súbeme al radio, que esta es mi canción Siente el ajo que va subiendo Y bajo por toda la luna y el sol Que quita el dolor Y bajo por toda la luna y el sol Huyendo del pasado Con cada parrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia sube de la radio que esta mi canción Siente el ajo que vas subiendo caete el rotor que quise dolor bajoo montar la luna y la sol Súbe de la radio que esta mi canción Siente el ajo que vas subiendo ferrarme el rotor que quita el dolor vamos a puntar la luna y el sol You go andador con la temperatura busca ver cómo no me dejes de que esta soledad sadece Nena me dijo, vuelve conmigo. Si tú me llamas, te juro que me hagamos, quiero verte ya. Ya no aguanto más, quiero darte que no, solo la fue más. Ya no aguanto más, quiero verte ya. Oh, 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 oh. Yo no te miento, tú a alguien te espero. Sabes bien que te quiero, no sé mi disc. Yo no te miento, tú a alguien te espero. Sabes bien que te quiero, no sé mi disc. Súbeme en ánimo que esta es mi canción. Siente el ojo que va subiendo Tráeme la cor que quita el dolor Vamos a romper la luna y el sol Y sube de la ruta y crezca mi canción Siente el ojo que va subiendo Tráeme la cor que quita el dolor Vamos a romper la luna y el sol Y sube de la ruta Tráeme la cor Y sube de la ruta Tráeme la cor que quita el dolor